Por la situación que está pasando el mundo, los colegios, escuelas y universidades se ven obligados a trabajar desde casa, impartiendo clases virtuales. Cada día nos vamos acostumbrando a utilizar las herramientas que nos permiten reunirnos de manera virtual. También hemos visto algunos de los malos momentos que han protagonizado algunos participantes en clases virtuales. El fragmento de video que llamó la atención en estos días muestra la presencia de un ser fantasmal que aparece detrás del profesor. Observemos el video. La publicación de este video se llevó a cabo en Twitter, acompañada del siguiente tema. Chequenlo que le apareció a un amigo en medio de su clase en línea. Su profe vive solo y se acaba de mudar a esa casa. La clase comenzó con normalidad. El profesor explicaba y de repente se abre la puerta de su habitación y hasta él mismo se sacó de onda, pues él vive solo con su perro. Cuéntame en la caja de comentarios qué opinas de este video. ¿Crees que es real o crees que es falso? Si este video te gustó, te invito a que dejes tu pulgar arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita con todas sus notificaciones. ¡Hasta luego! No suena la lingua en alemán, pero en inglés.